Mi compadre, también a mi compadre Chente Guerrero, compa y a toda la familia Guerrero Que están de fiesta esta noche por acá, los 15 años de Etna, muchas felicidades para ella Enhorabuena y todos sus amigos que vinieron a pasarla bien esta noche Desde Angostura, Sinaloa, humildemente sus amigos hijos de Barrón ¡Ale compadres! ¡Qué linda está en la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, te llevaron a bautizar Y el Señor cura, te dijo, que no te has de llamar Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Que se escuche fuerte el aplauso para Etna, compadre, esta bonita noche! ¡Sale, vale, compadre! ¡Continuamos con...